¿Cuál es el funcionamiento del Consejo Escolar hoy? La verdad que estamos funcionando muchísimo y a pleno. Estamos con el servicio alimentario, que están funcionando en todas las escuelas, y en la EP3 y en la EP7, que están sin gas con la terminación de obra, se les agregó un listo consumo hasta que se reincorporen con gas. Y seguimos funcionando igual, de 8 a 12, en el Consejo Escolar estamos en el mismo lugar, y están invitados, además también quería, ya que digo el servicio alimentario, invitar a quienes quieran participar de la licitación, que se va a estar haciendo en una semana más o menos, para nuevos productos, o bueno, los productos que ya venían, cualquier proveedor que quiera acercarse. En la primaria 3 está saliendo la licitación para hacerse, así que ahí tal vez tardemos un poquito más, más que nada por el tema administrativo que lleva, que salga a licitar la obra. Pero en la primaria 7 solamente nos queda la conexión de los calefactores, y bueno, después esperar a Camusi que dé la autorización de que esté todo en orden. Así que la EP7 creemos que en un mes, creemos un poquito antes, pero pongámosle un mes para dar más seguridad, puede llegar a estar lista. ¿Hay alguna gestión importante que se haya elevado al Ministerio y que quieras manifestar o te parezca de importancia para marcar que se está trabajando en eso? Mirá, estamos muy contentos con algo que, bueno, que venimos trabajando hace tiempo, pero bueno, ahora en este momento nos dieron el ok de que se va a crear el jardín, que está en calle Hilario Lagos y Magliati creo que es la otra intersección. Ese es un jardín que está ya terminado, obra finalizada, y bueno, ya nos dieron el ok que sí, que se va a crear el jardín, así que un jardín de infantes que tiene cuatro aulas y bueno, con todos sus cargos nuevos, así que nada, felices por eso. Y con respecto a las obras que sabemos que están sin terminar, seguimos gestionando cada vez que viajamos y cada vez que podemos acercarnos al Ministro, gestionando para que se terminen, nos interesa mucho, ya que vamos a tener un jardín, que se termine alguna secundaria, a ver si podemos descentralizar un poco la secundaria de las primarias. Ese tema en particular lleva muchos años y ha tenido algún avance, tal vez momentos donde no se genera ningún otro tipo de avance en cuanto a lo que se está haciendo. ¿Es viable, lo ves posible, que esas tres obras lleguen en algún momento a tener un trabajo finalizado? Sí, sí, yo creo que sí, así, ya te digo, yo creo que es lo que más tiempo lleva. ¿Por qué? Porque bueno, estuvo judicializado y ahora tarda, en la parte administrativa, que no conozco demasiado sobre el tema del legal, pero sí sé que lleva su tiempo. ¿Las tres pasaron a un orden administrativo? Sí, las tres. Tenemos una secundaria que tal vez esté un poquito más cerca de destrabarse. No quiero dar tampoco ninguna expectativa de tiempo, porque queremos esperar y ser responsables en lo que decimos, porque sabemos que son muy necesarias esas escuelas, ya que los chicos de secundaria están juntos con los de primaria.